Como último día de mes os traemos los mejores juegos que hemos recopilado para vosotros aquí en el grupo informático. El primer juego que os traemos es Tense, que es un juego de tenis que es muy fácil de manejar, con unos gráficos que también son muy sencillos, unos gráficos también divertidos. Todo en este juego es sencillo, todo en este juego es fácil, pero es un juego que resulta después de andar jugando un rato bastante adictivo. El siguiente juego se llama Nabokki, es un juego de puzzles minimalista donde no tenemos puntuaciones, donde no tenemos ningún tutorial para aprender a funcionar con él, simplemente nada más que lo arrancamos ya vamos a jugar. Y es que lo que tenemos que hacer es seguir las flechas, llevarlas a donde haya que llevarlas, los símbolos hay que ponerlos donde haya que ponerlos para que al final no nos quede ninguna pieza en lo que es la pantalla. Es un juego que se va complicando a medida que vas pasando fases, pero muy divertido. Para el tercer juego hemos elegido The King of Fighters All-Star, es un juego al más puro estilo Street Fighter, donde tenemos peleas callejeras con unos muy buenos gráficos que a todos aquellos amantes de ese famoso juego Street Fighter les va a gustar, porque tenemos muchas posibilidades de pelea con múltiples personajes, es un juego que es muy divertido. El siguiente juego es NBA Now Mobile Basketball. Este juego es de baloncesto, es de la NBA, tiene todos los jugadores y todos los equipos de la Liga Profesional Norteamericana, y su particularidad es que está hecho en un formato vertical. Eso pues implica que podemos manejar lo que es el juego con una sola mano e incluso pues nos va a resultar más fácil, puesto que no necesita tantos controles como otros juegos de este mismo estilo. Es un juego que, bueno, pues a lo mejor en un momento dado necesita un periodo de adaptación, pero una vez que te haces a él, es divertido. Y ya el último juego que os presentamos en esta recopilación de noviembre de 2019 es Deep Real Odyssey. Es un juego que todavía está en desarrollo, todavía tiene funciones por poner, en futuras actualizaciones pondrán más cosas, pero ya ahora mismo resulta divertido. Lo que nosotros vamos a hacer pues va a ser un zorro guerrero que va por una aventura luchando contra enemigos de un lado a otro, tenemos que superar algunos obstáculos porque algunos enemigos no se pueden matar, simplemente pues los tenemos que esquivar. Es divertido y además es original, es una cosa distinta a lo que se suele ver en este tipo de juegos y que también es muy, muy aconsejable. Esperamos que os hayan gustado todos los juegos que os hemos presentado este mes. Comentarios, por favor, nos decís si alguno nos ha faltado, pues nos lo decís ahí abajo. Y bueno, pues os esperamos en los próximos vídeos, aquí donde contamos los juegos y la tecnología para todos.